Barcelona, siglo XVII, barrio óptico adornado, arrabales de Barcelona, callejuelas ennegrecidas, húmedas, aromas impregnantes, enraizados de siglos pasados, casas en pie, piedras gruesas y hablan las paredes, escritas están con nuestras palmas de las manos, del aceite, a través del tiempo transcurrido, señales, señales de vida, adricurren amores y desamores, desaire y sangre secas, sus paredes, sus paredes adormecidas, pasan las vidas, las historias, paseantes de gente aireada, caballeros con sus caballos, corceles altivos agitados al paso, defecan al trote sin descanso, vida ajetreada, llevan su lomo salado, mochila rellena en su espada, grietas en paredes, adosados en barrio óptico de Barcelona, intrigas y amores, lujo y miserias por todo lo alto. Barcelona, siglo XVII, barrio óptico, adornado, arrabales de Barcelona, callejuelas ennegrecidas, enraizadas, aromas impregnantes, si hablan las paredes, paredes gruesas, escritas están con nuestras palmas de las manos, dedos de aceite a través del tiempo transcurrido, señales de vida, azorada, discurren amores y desamores, desaire y sangre secas en nuestras almas. O, 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 o Gracias.